Me liberé, gracias a Dios, me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo, me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúnculo, me liberé de oria y sacarrito Me liberé de García y de Rebeca, de Olga, de Amar y del Ca y de Gisela Me liberé también de Raquel, gracias a Dios, me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo, me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúnculo, me liberé de oria y sacarrito Me liberé de García y de Rebeca, de Olga, de Amar y del Ca y de Gisela Me liberé también de Raquel, gracias a Dios, me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo, me liberé Me liberé de Mariela y de Dios, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé y hacia el cielo, me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron tantas las razones que me puse a los patines, me puse a los bolines y tuve a correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Mujeres egoístas me querían solo para ellas, para ellas nada más y así no pueden ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando le decía Bendito, si ese es tu muchacho aburrido, que ese es un hombre de Dios Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me tenían lado, me tenían a palo y siempre decían que yo era el malo Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pero repito siempre, decían que yo era el malo Si sigo contándole, digo, no acabo Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Ay, que yo no quiero seguir con esa nena Seguir con ella no vale la pena Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Oye, seguir con ella, le digo, no vale la pena El vivir en una condena Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Yo no quiero más complicaciones, pero muchas tantas miran las razones Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Todito le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, al chorín, un palma Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pero repito, quiero tantas de razones, que me puse los patines Me puse el bolígrafo y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Chicas malas, chicas sin estúpulos, que no me querían dar el estímulo Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y antes era hombre maltratado y ahora soy del club de los liberados Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Oye, seguro que soy del club de los liberados Del club de los agraciados Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Hay que donde quiera me formaban a tanganar Hay que mujeres más sanganacas, te lo digo yo Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y lo repito, yo no quiero más complicaciones La vida, te digo, me traiciono Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, al chorín, un palma Me liberé, me liberé, gracias al cielo, me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin estúpulos, me liberé de oria y zaparritos Me liberé de García y de Rebeca, de Olga, de Amar y delca y de Gisela Me liberé también de Raquel, gracias a Dios, me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo, me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin estúpulos, me liberé de oria y zaparritos Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amar y delca y de Gisela Me liberé también de Raquel, gracias a Dios, me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo, me liberé Me liberé de Mariela y de David Me liberé de Mariela y de Amar y de laم